Muy buenas a todos, aquí de Alamo1990 y estamos en GTA V Online News Crybook una hora en la que podéis hacer el surf este en el que os ponéis encima de una placa como esas que veis aquí abajo y disparáis pues hacia la placa mientras estáis encima y podéis ahí como surf se vea por la tierra y ahora os enseñaré también que con esto lo que vamos a poder hacer es estar debajo del agua sin tener que salir a respirar ni nada, no nos ahogaremos estaremos completamente bien, entonces lo primero que os voy a enseñar es la localización donde estamos estamos aquí cerca del túnel este de la autopista en el pier aquí podéis ver que si vais por la autopista esta veréis aquí la zona esta con las luces azules como veis es bastante calentoso hasta aquí al lado, no es muy difícil de encontrar y además tienen las luces estas si venís de noche entonces lo que vamos a hacer, a mi me gusta hacer eso con el coche para poder hacer que pase la valla y que se me quede pillado el coche y lo que tenemos que hacer es coger y montarnos directamente y ponernos un disparo ahí, que tiene como un agujoso que se ha metido debajo del agua, ese trazo no se, no se muy bien que tiene ahí pero bueno, cogeis un arma para poder usarlo, yo me cogería la metalladora ligera que yo creo que es la mejor ya que es la que más rápido vais a ir, ya que no se le gastan las balas que es lo bueno que tiene y como veis podéis aquí hacer un surf todo lo que queráis y si tenéis que caminar un poquillo para adelante, pues lo hagáis porque si os quedáis completamente quietos os acabaréis cayendo como veis se va la tabla sin vosotros os quedáis aquí quietos, tenéis que mover el joystick un poquito hacia adelante como para caminar, no se moverá, o sea, no hará la acción de caminar pero sin embargo sí que os mantendrá encima de la tabla vale, entonces ahora os voy a enseñar como si nos metemos debajo del agua vamos a quedarnos ahí debajo sin ahogarnos ni nada a ver si me sale, también voy a hacerlo probado y me ha salido pero aquí nunca se sabe voy a recargar, ahí a ver, como veis a ver, venga bueno, pues no creo vale, vamos a movernos más posterado la tabla porque parece que me está aquí troleando esto y no quiere entrar hacia el agua vale venga, ¿qué quiere? ¿qué quiere? muy bien, pues voy a por otra tabla y ahora volvemos y os lo enseño muy bien, y ya estamos aquí con la tabla de surf bajo el agua como veis casi a ver si ahora conseguimos ya completamente sumergirnos y como veis estamos bajo el agua y no nos sale la barra de respiración ni nada madre mía, lo que me ha costado de que deje de trolearme la tabla esta al parecer yo pensé que iba a ser mucho más fácil pero no es el glitch este sé que últimamente los glitches que salen tampoco son gran cosa pero es que los glitches que están saliendo de dinero los están parcheando a eso de una hora de que salgan o incluso menos entonces por eso no estamos subiendo ningún glitch de dinero y tampoco de RP ya que de RP el único que hay así bueno es el que ya ha subido en alguna ocasión que es el de quedarse encima de la comisaría de policía de pie, os lo dejaré en la descripción por si queréis verlo pero es básicamente ese ese es todo el glitch que hay de RP y de dinero van saliendo nuevos y los parchean todo el rato Rockstar están ahí esperando todo el rato para parchearlos entonces no podemos hacer gran cosa porque o sea por mucho que lo suba no os va a funcionar nunca porque en lo que tardo yo en subirlo pues ya Rockstar se ha encargado de parchearlo y no vale para nada entonces por eso no he subido nada estoy subiendo estos glitches el martes que es pasado mañana subiré ya el Mafia Wars mañana a lo mejor subo algo de Panning Movement o lo que sea ya que hay glitches como veis tampoco hay muchos y los que salen tampoco son demasiado útiles son como esto que es un poco o sea la verdad que te puedes pasar un buen rato usando eso como tabla de surf pero tampoco es para no es tan útil como uno de dinero de RP que sí que es bastante útil pero bueno esto ha sido todo el vídeo dadle like, favoritos suscribirse cuando lo estáis compartidlo que os agradece mucho y hasta mañana adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!